advertencia la información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades el propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de dios y de su práctica tenemos el derecho recibido de dios como de la constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable le recomendamos que después de oración estudio responsable y consulta elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad no aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal bienvenidos una vez más a su programa quiere ser sano después de una pequeña temporada sin tener un programa nuevo hoy estoy muy contenta porque dios nos permite reunirnos a través de su pantalla le agradezco nuevamente porque nos da la oportunidad de poder acompañarlo a lo largo de su día y el día de hoy en este programa donde continuamente les preguntamos quiere ser sano y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que sí hoy vamos a hablar de una planta es más bien una raíz muy importante curiosamente viene acompañada de una prima hermana que todos ubicamos y tiene un sabor muy peculiar pero en este primer episodio vamos a hablar primero de la cúrcuma la cual es una raíz muy poderosa y tiene muchos beneficios quizás algo de lo que hoy les hable ya lo habrán escuchado quizás otras cosas no o quizás se habrá alguno de ustedes que para nada ha sabido de ella entonces hoy vamos a conocer un poco más acerca de la cúrcuma pero antes de iniciar vamos a comenzar con una oración así que vamos ahora padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre padre te agradecemos y te alabamos porque el día de hoy nos has dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos respirar quizás hoy iniciamos nuestro día alistándonos y realizando diferentes actividades y hasta este momento tú has permitido que estemos aquí padre por favor te pedimos que nos acompañes en este episodio de quiere ser sano que podamos aprender un poco más y que también podamos compartirlo a las personas que lo necesitan también te pongo en tus manos a aquellas personas que en estos momentos están sufriendo quizás de algún malestar de alguna enfermedad padre tú puedas obrar en sus cuerpos de acuerdo a tu voluntad quédate con nosotros en el nombre de jesús amén vamos a continuar con esta con esta pues información que hoy les traigo que es acerca de la cúrcuma la cúrcuma es una raíz muy poderosa la cual proviene principalmente de asia y su nombre científico es cúrcuma longa esta raíz los principales cultivos vienen principalmente de la india y de ahí hay muchos países que están igual en asia de los cuales proviene pues principalmente pero el primer país donde nosotros pues obtenemos es la india y esa imagen que ustedes ven en sus pantallas precisamente es toda la planta de la cúrcuma entonces estas pequeñas raíces tienen un poder pues muy importante y es lo principal que se ocupa de esta planta esta planta durante mucho tiempo y hasta nuestros días la conocemos principalmente porque es conocida como una especie aromática pero sobre todo para las comidas entonces a las comidas les otorga un sabor y sobre todo un color como muy 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 bonito y que se antoja más no a la vista quizás algunos de ustedes han probado justamente la comida de la india y sus platillos y uno de los de los ingredientes principales es justamente esta especie entonces cuando antes de que fuera descubierto la asia y todas sus especias y fueran llevadas a diferentes partes de europa y después provinieran a este a este continente pues justamente se ocupaba la cúrcuma y las plantas de acuerdo a sus colores entonces las personas en la edad media creían que por ejemplo si una rosa era roja pues era buena para la sangre entonces igual la medicina china pues traía mucho de esto de este conocimiento su base de mucha de la medicina china pues está está sus principios en en varias cosas por el estilo que la gente aprendió o tenía una idea por lo que miraba por lo que la la enfermedad traía pues ellos empezaron a crear como a darse cuenta que había signos sin síntomas y que la curación podía provenir de ciertas cosas no en la medicina china por ejemplo pues hay otras cosas que se manejan pero algo que se continuó manejando hasta la edad media fue justamente la idea de eso de que si los colores de una planta eran de cierta tonalidad y la enfermedad tenía consigo un signo un síntoma parecido pues se podía ayudar con esa planta no también hace tiempo atrás dentro de estas medicinas tradicionales otra de las cosas que se creía era que si una planta tenía forma de cierta cosa pues igual podía pues funcionar para eso en el cuerpo entonces de ahí que la cúrcuma justamente al ser de un color como amarillo en naranja pues se daban la idea o ellos creían mejor dicho que podía tener como un principio para las personas que pues se ponían amarillas o que tenían a veces como problemas de este líquido que conocemos como bilis etcétera así que principalmente lo ocupaban para problemas digestivos y pues no estaban tan perdidos la verdad aún sin tener como todas las bases científicas o de microscopio química etcétera ellos no no estaban muy mal justamente en eso porque ellos se dieron cuenta que las personas que presentaban como dolores de estómago etcétera pues les ayudaba cuando ellos pues comían o las consumían y entonces de ahí la medicina pues china empezó a tener como mucha influencia en la medicina pues que se corrió no a diferentes continentes y actualmente sabemos que la cúrcuma si tiene beneficios en nuestro cuerpo sobre todo a nivel de la inflamación y quizás usted ya ha escuchado esto que es muy buena para la inflamación pero una de las razones por la que es buena para la inflamación es porque contiene esto que se le llama curcuminoides y los curcuminoides son precisamente pues moléculas que ayudan a modular a poder intervenir equilibrar a los procesos de inflamación que hay en nuestro cuerpo pero sobre todo lo que más se ha investigado de lo que hay como más base hasta ahorita de dónde funciona o en qué aparato funciona es a nivel digestivo justamente la cúrcuma tiene un proceso que es muy fácil para nuestro intestino como reconocerla absorberla y ocuparla y esta molécula los curcuminoides que de diferentes tipos que pudimos ver también tienen afinidad con algunos pues sitios en donde para digamos que tienen como una palabra secreta bueno pues para poder introducirse en la célula pues el intestino tiene como sitios activos justamente y la cúrcuma se sabe esa palabra secreta entonces es muy afín en la cúrcuma con nuestro intestino con nuestro aparato digestivo es muy afín y muchas de las personas quizás que estén a su alrededor o demás le han comentado eso que después para generar una buena digestión es bueno como la cúrcuma no entonces no está mal realmente es cierto tiene una afinidad especial por las cuestiones digestivas en nuestro organismo actualmente se están generando más investigaciones de cuáles otros sitios aparatos sistemas pues funcionan entre ellos pues vamos a ver que hay otros en especial pero antes de eso quiero como decirles algunos tips para que ustedes puedan consumirla y crea un efecto muy positivo en su cuerpo uno de ellos es que la cúrcuma se lleva muy bien con las grasas con las grasas pues sanas que podrían ser como aceite de coco aceite de oliva aceite de aguacate etcétera estas este tipo de grasas generan que la cúrcuma se pueda absorber mucho mejor en nuestro intestino así que cuando usted consuma cúrcuma una de las cosas que le voy a recomendar es que añada a su dieta una grasa buena o sea esto no quiere decir que a fuerza tiene que ir la cúrcuma y aceite de coco no lo que quiere decir es que por ejemplo si usted hace un jugo una infusión o lo que sea de cúrcuma va a ser bueno que en su ensalada también añada un tipo de aceite para que se pueda como absorber mejor otra de las cosas con las que igual se lleva muy bien la cúrcuma justamente es por ejemplo con la pimienta o el cardomomo y esto hace que esta actividad antiinflamatoria que tiene que por la cual la conocemos pues se genere de forma más eficaz entonces la actividad inflamatoria pues sucede en muchas partes de nuestro cuerpo como les había mencionado una de las principales donde se ha visto un una ayuda específica es a nivel del sistema digestivo pero también se ha visto que ayuda a otros procesos inflamatorios como es justamente el articular en la situación en donde ya empieza a doler como la rodilla etcétera no quiere decir que va a quitar por completo el dolor pero sí ayuda bastante a eso a ese proceso inflamatorio que se está llevando a cabo ayudar a modular lo mejor entonces nosotros podemos igual añadir la cúrcuma pensando pues en eso no en que podemos ayudar a diferentes áreas de nuestro cuerpo a desinflamarse otra de las cosas que va a ayudar pues precisamente o porque va a ayudar a la inflamación es que muchas de estas pues situaciones como bioquímicas en donde va a actuar es en estas sustancias que es la interleucina la fosfolipasa citoplasmática la ciclooxigenasa y esos nombres esas moléculas con nombres raros pues precisamente están en el proceso de inflamación no quiere decir que sean malas pero hay muchas ocasiones en que nuestro proceso inflamatorio pues está constante no es constante se vuelve crónico está un poco alterado porque no ha podido cesar como la actividad del cuerpo trata de recuperarse y no lo logra entonces lo que hace la cúrcuma es justamente a poder modular esa situación hacer que ciertas sustancias no se produzcan como algunas de estas para que se liberen menos etcétera así que por eso genera que nuestro cuerpo pues tenga un proceso de inflamación menor y les mencionaba de nuevo que la cúrcuma para poder obtener todos sus beneficios pues hay ciertas recomendaciones cierto ya les mencioné que el comer grasas saludables es una de ellas pero también otra de las recomendaciones que le voy a dar es que los estudios revelan que la combinación con pimienta pues justamente ayuda a que los curcuminoides que son la sustancia principal que nos genera un bien en nuestro cuerpo sea absorbida entonces no necesitamos agregar grandes cantidades sino que necesitamos sólo una pequeña pizca no para hacer que los curcuminoides pues los acepten más nuestro cuerpo los va a los va a responder mejor no va a hacer que ellos pues se absorban mucho mejor y obtengamos un beneficio más potencializado y de nuevo para que no se les olvide les voy a repetir justamente que las grasas buenas son muy buenas para la cúrcuma no para que la absorba bien entonces todos los aceites que justamente sean en crudo sean comidos en frío tal cual sin cocinar van a generar un beneficio a que la cúrcuma pues igual sea se ocupe completamente no no que sea desechada ni nada sino que todas se ocupe completamente así que de qué forma podemos comer la cúrcuma bueno la podemos comer de diferentes formas porque ya hay diferentes presentaciones actualmente las más conocidas pues es tal cual la raíz pero también está en polvo también ya hay cápsulas ya hay extractos y nosotros lo podemos consumir en un jugo para que sea más rico lo podemos acompañar la cúrcuma porque se lleva fácilmente con otros vegetales y podemos disfrutarla pues en un jugo también la otra forma en que lo podemos consumir es justamente la comida añadiendo lo en los platillos así como hay platillos de la india de los cuales nos podemos inspirar también podemos añadirla simplemente por ejemplo a nuestro arroz como ellos o podemos añadirlo a un pipián etcétera y va a generar pues algo bueno aparte recuerden que el principal beneficio en donde lo obtenemos es a nivel digestivo así que podemos añadirla sin ningún problema y por último está la leche dorada no sé ahora es un poco más popular la leche dorada la leche dorada igual es una bebida que viene justamente de la medicina de la india y tiene en combinación varias cosas que van a funcionar súper bien que es justamente la cúrcuma el jengibre la canela una pizca de pimienta y esto hace que pues en una bebida muy rica podamos tener todos los beneficios de la cúrcuma así que yo los invito a que el día de hoy puedan no solamente quizás investigar más en sus casas y acerca de los beneficios de la cúrcuma sino que también se den la oportunidad de poder consumirla más a su día a día como les dije hay suplementos hay extractos ya listos para tomar y de los cuales se pueden tomar porque va a ser más fácil igual para nuestro cuerpo la cúrcuma es liposoluble o sea necesita fuerza una grasa para poder absorberse y muchos de los suplementos ya están diseñados para que sean pues ya no necesitemos una grasa así que hay personas que después de las comidas pues tomen un suplemento de cúrcuma que ya está diseñado de esa forma pero una de las mejores opciones si es que no lo necesitamos como rápido y más que nada va a ser para prevenir va a ser tomarlo en nuestra comida diaria con que pues con las tres ideas que ya tenemos la comida en jugos y también la leche dorada hay diferentes recetas hay diferentes opciones justamente aquí tenemos una opción de una leche dorada que ya viene preparada y la puede consumir usted en su casa ya nada más la añade a su leche vegetal favorita de coco de almendra etcétera y va a tener una pues una muy buena bebida una rica bebida pero también unos grandes beneficios así que el día de hoy esto fue la parte de quiere ser sano si usted justamente tiene problemas digestivos lo invito para que pueda darse la oportunidad de probar la cúrcuma igual si tiene alguna otra pregunta o algo por el estilo puede llamarnos recuerde sin compromiso para pedir alguna consulta por llamada gratuita puede llamarnos para que podamos saber un poco más de usted saber sus dudas etcétera así que bueno hoy me voy a despedir de ustedes de nuevo agradecida porque estuvieron aquí conmigo pudimos platicar un poco vamos a poder platicar más igual si realizan su llamada y los invito una vez más a que podamos consumir la cúrcuma una raíz muy poderosa y los espero en el próximo programa vamos a despedirnos con una oración para nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre querido dios una vez más te agradecemos porque nos ha dado la oportunidad de poder ponernos en contacto a través de la pantalla gracias porque la naturaleza que tú creaste nos has dado muchos beneficios plantas frutas vegetales que nos ayudan a nuestro cuerpo padre perdónanos porque muchas veces lo ignoramos y preferimos quizás comer algo que nos hace daño ayúdanos a el día de hoy poder darle a nuestro cuerpo algo que le pueda hacer un bien ayúdanos a quizás hoy recordar tomar un poco más de agua a descansar un poco más padre por favor ayúdanos a cuidar este templo que formaste quédate con las personas que hoy no se sienten bien por favor acompáñanos quédate con nosotros en el nombre de jesús amén y y y y y y y y